Y los que están más felices que los hinchas de Santa Fe son los hinchas del Atlético Nacional. El equipo verdolaga se fue para Montevideo, goleó a Peñarol, clasificó a la siguiente ronda de la Copa y además logró un nuevo récord. Veamos los goles. Eso fue rapidito en el mismísimo centenario de Montevideo. En el minuto 8, Sebastián Pérez, el que filtra esa pelota para que Jonathan Copete definiera de muy buena manera y pusiera a ganar ya al equipo verdolaga. El 1 por 0 del partido. Vendría el segundo golazo terminando el primer tiempo de Daniel Bocanegra. Nada que hacer para el arquero Burusiaga que fue el sacrificado de la noche. Los cuatro goles del Atlético Nacional muy bonitos. Nos vamos al segundo tiempo y ahora el que va a lograr filtrar nuevamente una pelota es Mejía para que Orlando Berrío definiera de esta manera. Le salió todo al conjunto colombiano y las cosas ya estaban 3 por 0. Y faltaría uno más después de ver la reiteración de la buena definición de Berrío a cargo de Luis Carlos Arias. Esta vez el Lobo Guerra es el que filtra la pelota. Y qué definición para Luis Carlos Ruiz que no estaba jugando todo el partido. Ingresó como emergente y logró en el minuto 86 la anotación. Decíamos que un nuevo récord para Nacional. El nuevo récord para Nacional es que tiene cuatro partidos jugados, completó 12 puntos y no ha recibido ningún gol. Esto lo logra por primera vez un equipo en la historia de la Copa Libertadores de América.